No, no quiero estar con la pera Pero en la panza pera Pero en cualquier 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 pera En cualquier pera Pero en cualquier pera En cualquier pera En cualquier pera Pero en cualquier pera Pero en cualquier pera En cualquier pera Pero en cualquier pera En cualquier pera Pero en cualquier pera 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 ¿Sí? No, lo voy a decir, me acuerdo, te pego a uno. No, 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 no. Esto se había hecho vlog en cualquier manera. Y de la agua. No, 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 no. 3 y luego 1 ahí está el tallo con puro 7 y la función de la escala y luego 2 entonces son 13 y 12 no, 3, 4 7, 8 y 16 ya me hago la ida busco la tierra dale 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 12 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 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 16 15 16 16 15 16 16 16 16 16 ¡Vamos! ¿Dónde está el mejor? ¡Vamos! 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 ¡Tintiva, sentiva! ¡Lejos, lejos, lejos! Se esconde arrastrando No, ponte arrastrando No Qué malo Con el palo es buena no pasa La bolacha Con el palo es la fuerza Se esconde en la cabeza Se esconde en la cabeza Se esconde en la cabeza No, no. Qué malo Para dedicarle un descanso a Yaro, parece Tira una cigarra, pasa un cuidado Pesado 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 Porque se puede Porque se puede Porque se puede Otus 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 Pesado 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 Ahí tengo un maná Me queda uno cuando la juego Entra otra, tengo dos Tendría cinco entonces, ¿verdad? Claro Claro, sí, po Tendrá otra, 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 otra Tendrá otra Tendrá otra Vale, no te le daba nada en estos machos Ni un punto Y ahí tenemos Tendrá que ir Tendrá una Tendrá una Tendrá otra Tendrá otra Tendrá otra Juguetirá? No. Juguetirá. No es Juguetirá porque no quiero jugar este. O sea, tengo que ver una sexta. Ah, sí. Ah, parece que me gusta. Otra vez. Yo quiero Simon. Y Fenix. Vamos a ver que hay fenix! Toco es correr. Buena perro ¿Cómo estamos? ¿Viene tú? ¿Viene? Mi mamá viene con la auto ¿Puedes correr a la moto? ¿Tiro? Sí, está ahí ¿Ven a la cámara? ¿Está ya? ¿La toma todavía? Se despertó tarde Se despertó tarde Y me mandó un audio así Hola Carl Estoy despertando recién Estoy... ¡Cállate! ¿Ella va a grabar de distintas perspectivas? Claro, es mi idea Así como mostrar mi cara Mi mano Así como mostrar la mano A ver qué tiene O sea, es así, ¿no? No, yo creo que eso Como que se puede hacer después En la edición Sí Como anotar quizá O ver qué manos tenemos Pero yo creo que es un principio De grabar los machos Subir los machos Yo creo que también Podríamos hacer eso De que en vez de explicar Lo que hace la carta Y todo eso Poner la carta Sí, bueno Sí, bueno El Beto hizo eso Porque antes la estábamos Explicando Porque estamos grabando De nada No se veía la carta Que poníamos Así que teníamos que mostrarla Pero con la edición Lo que hay intermedio Lo que hay en la edición Sí, eso es fácil Este juego La hice La hice Pudo hacer eso Entonces ahora estamos Grabando Jugando Si me dejo Esto Ahí Feder está en racha Feder está en racha ¿Feder? Ah, Feder Sí ¿Qué más? Es largo Acá vengan un buen Y 16 Que es el turno A ver ¿Qué? ¿Te llegó? ¿La gran fresa? Sí Hola Sí, por eso te escribo Una perra Sí, va Hola Como decía Voy a hacer Un nuevo documento Igual nuevo pronto Igual cuando se haga Cumpleaños O algo así Bolos Bolos ¿Bolos? ¿Cuál es? ¿Uno en color? Me escribió el tefato legendario de 2 colores Por 5 Vamos a hacer un parcial de existencia Pero cuando la entras, tu quieres ir a una tierra Te pueden instapear Cualquier tierra, no lo haces Como un simulacro pulento Si, y pagas los 5 colores Y sacas de todos los perros Y dos, un perro Y accedas las primeras tres, y los voy a jugar Entonces la idea va a ser jugar pura o buena Bacana Caras Se lo van a ganar Claro El miedo te va a tirar Mucho daño Mucho daño directo Una insurrección Veas terribles Esos hechizos terribles Y que tampoco son tan comunes Que los Reyes Commanders Por ejemplo, igual he pensado En poner... Tipo el encartamiento Que entra con tres cortadores Y conter, conter, conter Que lo vayamos Pero no voy a poner conter Solentni Se acabo El... También... Hay una hueá negra Un encartamiento negro Que cada vez que baja una criatura El controlador de esa criatura Puede escoger a otra criatura en el campo de batalla Y darle menos tres, menos tres Una hueá buena También hay una hueá negra Como el cedro Si, una hueá así Cuando una criatura baja el campo de batalla Destruye a todas las criaturas que comparten con los colores ¿Por qué mi hueá no es incoloro? No sé si o no es Pero no sé... No, no voy a pensar así como... O sea, no voy a poner esas hueás... Malas al toque Primero voy a hacerlo así como... Hiper mega ultra búho No sé si... Y... Ya entonces... Nada... Nada en realidad... En el turno 4 ¿Hm? En el turno 4 ¿Le pones 3 o... Nada al final? ¿Cómo? ¿No lo paraste? No... WENY ¿Cómo estás bonito? ¿Cómo estás bonito? Bien Ah, no... ¡A mí no! ¡Ah, ahí tenemos todo su mat! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, por allá. ¿Quién es? 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 Nada, eso, no lo ha dicho. Segundo Main Chaos Walk Ajá. Un toque, tú cuando viste la oportunidad de frenarme, de frenar. Dale. Se cumple igual. Si. Si, la hace igual. Si. Pero prefiero eso a que, de nuevo entre el asidismo, ahí tuviera dos cartas y esa hueá, 1500 maná. Si. Tan bajo, hermano. Segundo Main Chaos Walk No, pero no depende, es que este es primero. Depende, hermano. ¡No! Ya, tierra. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, en el turno de la buena madre. No, no, no. ¿Me viste tres? Tres. 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 ¿Para me vea? Para me ve. Cinco. No me vea. Tres. 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 Por eso me río ¿Cómo lo cantaré? Yo a lo que fue el Beto, yo juego a descontar Todas mis mazos me descuentan Juego a la wea así como por dos Pero El genera mucho, mucho más Pero verde La que tiene, la que cae La que te cae La que te cae La que te entra O sea, te sirve para la Pero dale Ah, espérame, ¿no? ¿Juguetero? Ah, sí, juguetero, sí A ver Sí, tipo, güey ¿Pero sacaste de texto? Ah, sí De un negro ganser Ya se iba en merenda Mira, puta que hacía, güey, en merenda Sí, había ganado una de ellas Pero, bueno Ah, perdón ¿Sí? God's Willing, el pro Describe Vale atu Ahora, em seguimos un drama 3 Ahora El Frontline Bay Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Usted va a tener un par de commander! ¡Dale! ¡Palmete! ¡Género... ... Negro! No se lo compré en la magra Combo Me falta el intentamiento Combo Me queda el maná negro y un maná incoloro Estoy ocupado ¿Estás ahí? ¿Qué dice el tutor? ¿Ya? Me voy a buscar ¿Puedo explicarme eso? ¿Eso pero cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? No, aquí estamos por una beca Están cerrando y la gente construya Y hay miles de web que acerco ¿Qué le diga? 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 No la jugo, güey? Aquí voy a tener un staple negro Caro pero que igual valga lo mismo Es que cuando lo vienes va a estar un par ¿Oí ese Coyac? Ahí hace que hace 20 años, güey? Es como un mueble, güey, así Viene con la pieza ¿Qué le diga? ¿Qué le diga? ¿Qué le diga? ¿Qué le diga? Ah, güey, rana, el cachota era Toda la wea se acabó, güey Un amigo 48 de guan ¡Qué orgullado! ¡Totio! ¡Totio! Yo buscaría la buena que cuando baja tierra Gana vida y roba Sí, ayer se la hizo esa batalla ¿Ayer te me jugaron? Jugamos a Rollins con un par de marchas ¿Dónde jugaron acá, Rollins? Acá ¿El Italo y qué más? El Chijo ¿Cuál? El Tiana del Mastá Betiño ¡Demonios! 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 ¡Qué manía de los informáticos! ¡Bien! 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 Oye, ese es el TFSU que ya sé que podéis jugarlo con Flash Ah, es caro En el miedo absoluto ¿Es caro? Sí, o el video estaba revisando Está en 30 duros Guay ¿Qué me sirve caleta en...? En todos En el nuevo Mase 9C En el nuevo Mase 9C ¡Bolos! ¿Lo me eché? ¿Cuál? ¡Bolos! ¿Un bolo? Sí, es de M20, pero... ¿Criatura artefalto legendaria? ¿Bolos será? Sí ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? ¿Un bolo? ¡Bolos! Sí, es bueno, se me va a monómenos Es que además te voy a cuchar cualquier tierra ¿Qué pasa? ¿No? 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 ¡Oh, yes! Este otro día jugando contra alguien lo copié y me busqué la... Cabal o la burbuca ¡Jajaja! ¡Estoy bajo! ¡Bolera, güey! También va a esa guay que... ...para ir... ...verde... ...azul, negro y X Y exigiré las del oponente y voy a jugar cualquiera de los otros Sí, pero no Pero no sé por qué, ¿eh? Porque... Que genera mucho maná Porque... ...se le juega ahí en el top ...no va a funcionar esa carta Claro Te la tapo Tres mal Dale a más Perrete Bueno Hay que tener también esa guay... ¿Cómo se llama el encantamiento azul? Que... ...por 5... ...chuclay tu librari y... ...por... ...X... ...pagando X... ...mira ahí las primeras X... Un encantamiento por 5... ...que por 5... Así es Lord Air Fetch Fetch Género... ...negro Y... ...y... ¿Nero? No sé ... ...com... ...como... ...el color... ...y uno negro... ...ve a jugar ese Quiero ver eso Quiero ver en estas dos Porque esta armándose el combo Tutoreando toda la moda para darle un puro turno Me queda uno negro, dos verdes Y uno incoloros Dos incoloros más Uno negro y otro negro Te espalda así Tutorea dos Me quedaría Unos verdes a uno Uno, dos, tres pares Tarta a dos Unos soldados Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Me ha sacado mucho la chucha, la pluma, estos machas y que salgan la chucha. Me queda un maná verde. Y ya empezó. Y la otra que buscó es el marquero. No creo. Me ha quedado un ralazo del pueblo. No me quedan 6. Más esto. Chepo, 6 más eso. Más 6. 3. El cincha busqué con la fuerza mayor. Paso robo, 4. 4. 4. Y 4 más. De hecho. Y cuando descarte. Ups. 3. 2. 2. 3. 4. 5. Queda el alanos que la nace que usan ya daño. 5. Miren, no lo quiero. 10. Piensa la respuesta. 5. 5. 6. 10.